Vamos a responder a la segunda pregunta, ¿cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente solo hay dos formas, como una familia que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones, o con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento, no hay otra. El endeudamiento aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente, que sería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo y 50 a corto plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y como se financian estos activos, le llamamos pasivo más neto. Activos y pasivos más neto patrimonial. Cuando hemos empezado este balance, yo he ido poniendo maquinaria, existencias, local y lo he ido poniendo, ¿qué les parece? ¿Al azar o tiene un cierto orden? Bien, ¿he ordenado tanto activo como pasivo más neto de una cierta forma? Sí. ¿Cómo ordenamos las inversiones? En un balance, los activos, ¿cómo se ordenan? Por liquidez. De más a menos liquidez. Respecto a este concepto de liquidez, recuerdo que una vez en un seminario que hice para abogados, alguien me levantó la mano y me dice, perdone, pero no estoy de acuerdo. Porque realmente un local, un local, yo lo considero que es más líquido que las existencias. Y en cambio usted pone que las existencias son más líquidas que el local. Y él tenía razón. Lo que ocurre que hablábamos del concepto de liquidez de formas diferentes. Y recuerdo que le dije, no, no, mire, liquidar, el verbo liquidar en términos mafiosos. ¿Qué morirá antes? Si todo va bien, si la empresa va bien, ¿qué desaparecerá antes? El disponible, seguro. Ya verán, estos 50 millones con los que empezamos estos billetes concretos, desaparecerán rápido. Luego espero que las existencias se vayan vendiendo y desaparezcan de mi balance. El elemento informático en 3, 4 años, 5 años, lo tendré también que cambiar, se habrá gastado. Las furgonetas en 5, 6 años. El mobiliario en 8, 9, 10 años. La maquinaria en 10, 15 años. Las instalaciones también, 15, 20 años. El local igual en 50 años. Es decir, el concepto de liquidez en términos de qué desaparecerá de mi balance antes si todo va bien. Este abogado que interpretaba, que era más fácil de liquidar, de convertirse en efectivo. Y decía, un local lo vendo más rápido que una existencia. No es este el concepto. Liquidez, otra vez, el concepto de tiempo. ¿Qué tardará más en desaparecer? ¿Qué tardará menos en desaparecer? Así está ordenado esta parte del balance. Los activos están ordenados de mayor a menor liquidez. ¿Y los pasivos? Los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad. ¿Qué es lo que me van a exigir antes? Lo que debo a corto plazo. ¿Qué me van a exigir después? Lo que debo a largo plazo. ¿Y qué no me van a exigir? Los propios socios no exigirán. Por eso se llama también el no exigible. Pues los fondos propios. Vamos a ver también ahora, muy importante para los análisis que haremos después. Después, vamos a ver las cinco masas patrimoniales de que consta un balance. Los activos veremos que se diferencian entre dos tipos de activos. Y los pasivos más netos veremos que se diferencian en tres grupos muy diferenciados. Vamos a ver. Las inversiones, los activos, se pueden dividir en activos a largo plazo o activos no corrientes y activos corrientes. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Muy importante en los análisis que vendrán después. Estas inversiones o activos no corrientes estarán en la empresa más de un año. Y los activos corrientes estarán en la empresa, esperemos, menos de un año. Las existencias, si están más de un año, mala señal. El disponible, queramos o no, estará menos de un año. Y respecto al pasivo más neto, pues justamente hay esta diferencia. Fondos propios, o neto patrimonial, o no exigible. Que en este caso solo hay una partida contable que es el capital social, lo que hemos aportado los socios. Los socios, entre todos, hemos aportado 100 millones. Luego están las deudas a largo plazo, 150 millones. Y luego las deudas a corto plazo, 50 millones. ¿Qué diferencia hay entre estas dos deudas, estos dos endeudamientos? Otra vez el tiempo. 150 millones los debo a más de un año. Y 50 millones los tendré que devolver antes de un año. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. Con estos activos o inversiones financiadas de esta forma. Con este pasivo, deuda a largo y corto plazo. Y con este neto patrimonial, que en este caso empezamos con 100 millones. Por eso ya hablamos de pasivo más neto. Gracias. 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 Gracias.